Bueno, ayer también le presentábamos algo que sucedió en Guasave, en Sinaloa. Un grupo de criminales, pues ahí desnudó y exhibió a tres chavos por pasillos de la Universidad Autónoma de Occidente, también por algunas calles, después de que, pues dijeron que estaban vendiendo vapors o vapeadores de estos cigarros de vapor. Pues bueno, después de los hechos, las autoridades ya se pronunciaron, finalmente. Esta agresión a dos jóvenes en la Universidad Autónoma de Occidente no habría empezado ahí, según la Fiscalía de Justicia de Sinaloa. De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía con los jóvenes afectados, estos se encontraban vendiendo vapeadores afuera de la Plaza Ley, a kilómetro y medio de la universidad, unos 20 minutos caminando. Los dos jóvenes llegaron en una motocicleta a las inmediaciones de la plaza. Ahí llegó un vehículo con gente armada. Los desnudó y les colocó la cartulina en la que se leía. Esto les pasa a todos los que anden vendiendo vapeadores. A los demás les va a ir peor. Ya los tenemos ubicados. Según la investigación de la Fiscalía del Estado, hay un grupo criminal encargado de la venta de vapeadores que controla la zona centro y norte de Sinaloa. Sí se abrió una carpeta de investigación. Pues los hechos fueron lo suficientemente graves como para que llamaran la atención. Se inició la carpeta, se investigaron sus homicidios, se fue personal de la investigación a sus homicidios, a sus casas, entrevistarlos, pero se negaron ellos a presentar alguna denuncia o así alguna querella en contra de quien los había golpeado. Tampoco estaban presentes las progenitoras de ambos muchachos y también se negaron a dar cualquier informe. Dijeron que preferían que las cosas se quedaran así. De la Plaza Ley, los jóvenes fueron llevados caminando hasta la universidad. Durante este trayecto de 20 minutos a pie, no se apareció una sola patrulla, ni municipal ni estatal. La situación es que la ciudad es grande y tenemos muchas áreas que estamos vigilando, sobre todo en las áreas comerciales. Pero ahí es donde reitero yo el llamado a la población para que nos hagan del conocimiento de las posibles situaciones para estar atentos y atender inmediatamente. De acuerdo con la Universidad Autónoma de Occidente, los jóvenes tablados no están en la matrícula de la institución, pero aseguraron que seguirán trabajando de la mano de las autoridades para garantizar la seguridad de los estudiantes, pues los jóvenes sí fueron golpeados en pasillos de la universidad. A pesar de que la Fiscalía de Sinaloa abrió de oficio una carpeta de investigación, la propia fiscal señaló que es improbable que consiga andar con los responsables. ¿Es oficio la carpeta? Es oficio, sí, es oficio porque... ¿Bajo qué delito, perdón? Una privación de la libertad y lesiones. Y lesiones, al parecer graves, si nos consideramos nosotros, pues muy atípica la situación, por eso porque intervenimos nosotros en oficio. Pero pues es una carpeta que no va a tener un buen fin porque no quieren proporcionar los más datos. Lo más seguro es que se reserven. ¡Suscríbete al canal!